En este domingo, Día del Señor, que nos unimos con todo el corazón a través de la fe. Porque el Señor nos invita a orar, y esa oración nos lleva a dar testimonio a través de la Santa Eucaristía. Día domingo, Día del Señor. Para dar gracias por todas las bendiciones que nos da. Porque nosotros sabemos que el domingo es el primer día de la semana, y estamos entregando todo nuestro ser en la presencia de Dios. Como también a la familia, la iglesia doméstica, el regalo de Dios, que nos invita a vivir esa vocación, a los que han recibido este hermoso sacramento del matrimonio. Fuimos a los que vienen en un libre, poderse casar, para llevar en plenitud esta bendición de Dios a sus hogares. Pero nosotros como ministros, junto con el pueblo santo de Dios, porque es Eucaristía, milagro de amor. Entregar todos nuestros sueños, proyectos, bendiciones. Y también en momentos difíciles, pero el Señor está con nosotros. Veremos como el profeta Jeremías, siendo un muchacho, Dios lo llama para anunciar la verdad. Y es por ello que si oramos, vamos a tener rectitud, bendición, regalo de Dios para nuestra vida. La palabra que es vida, se nos invita a llevar este regalo a cada corazón. Y por ello, esa palabra se tiene que llevar a tiempo y destiempo. A enseñar, a exhortar, a guiar, a bendecir. Porque nos dice la palabra de Dios en Hebreos 4.12, que la palabra de Dios es viva, eficaz, como espada o lefilo, que penetra lo más íntimo del corazón. Por eso, mis hermanos, ánimo. Dios está con ustedes. Pero ante los momentos difíciles que se presenten, Dios está ahí. Aunque sintamos que estamos como en una tempestad muy fuerte, Dios está ahí. Dios nunca se olvida de nosotros, pero nos invita a ser guerreros a través de su palabra. Por eso es domingo, día del Señor. Para que juntos veamos sus maravillas. Porque Dios está con nosotros. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Por eso ánimo, fuerza, fe, confianza. Porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendos a ustedes y les acompaña siempre. Amén. Día domingo, día del Señor. Juntos, compartiendo en familia, pero también llevando la bendición a nuestros hermanos. Porque Dios cumple sus promesas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!